Pino, buenas noches. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, flamante candidato a jefe de gobierno porteño, ¿no? Sí, fue una tarde preciosa. Hicimos la, como habíamos previsto, en Parque Centenario, que es el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Y además es un espacio público, ¿no? Sí, tiene que ver con nuestra propuesta. Nosotros presentamos, creo que es la fuerza que trae una propuesta más original, más democrática, más amplia. Un Buenos Aires para las 15 Buenos Aires. 15 Buenos Aires porque son las 15 comunas. Que se habla muy poco, además. Que se habla muy poco y que contienen los 48 barrios porteños. Entonces, nos colocamos en el centro geográfico de la ciudad porque vamos, intentamos, tenemos una propuesta y queremos gobernar para las 15 comunas, para los 48 barrios. Pero diciéndole al vecino, la propuesta de descentralización que son las comunas, significa que usted, en cada una de las comunas que va a englobar a 2, 3 o 4 barrios, usted va a poder elegir a 7 representantes por comuna. Va a acercar, usted se va a acercar a la justicia, al control del espacio público, al control de la seguridad. Va a poder presentar proyectos. Es decir, las 15 de Buenos Aires, la otra gran propuesta que presentamos es la de acabar con la desigualdad de esta división de sur y norte de la ciudad autónoma. Macri dice que ha invertido mucho en el sur. No, pero esto no es así. Por eso, todo depende de quién maneja, con qué cifra se maneja. Hay que ver lo que son los hospitales, hay que visitar el Piñeiro, el Pena, el Álvarez. Bueno, sabés que hay, desde hace ya varias semanas, problemas de gas en varios hospitales, sobre todo en el Borda, que no tienen gas. Y en las escuelas. Entonces, tenemos una situación de abandono notorio en el sur y de inversiones en el norte, se dejaron las inversiones de viviendas, fue una vergüenza. Macri prometió construir varios miles o varias decenas de miles de viviendas y no sé si llegó a construir 400. Entonces, nosotros venimos con una propuesta integral. ¿Se olvidó Macri de los más carenciados de la ciudad? Y por supuesto que sí. Hay que ver lo que se ha hecho en el sur y lo que se ha hecho en el norte. Además de esto, nosotros venimos con la propuesta de una Buenos Aires que luche contra la fuerte contaminación. Buenos Aires es una de las ciudades con mayor índice de contaminación de toda América Latina. Es decir, nosotros venimos diciendo que queremos una Buenos Aires de propuesta verde. Propuesta verde significa evitar esa fuerte contaminación, significa replantear el tema del transporte. Hay un millón de automóviles que entran y contaminan la ciudad. Hay contaminación sonora, hay que hacer una fuerte tarea informativa para que el ciudadano colabore en el reciclaje de la basura, en todos estos grandes temas. Y por supuesto está el tema mayúsculo del riachuelo y el tema de medio ambiente como el tema vivienda o como el tema seguridad son temas que tienen que ver y deben ser tratados en el conjunto de la región metropolitana. La ciudad autónoma forma parte de una región. Pensá que ingresa... Es como que está muy aislada la ciudad porque Macri se queja de que al gobierno nacional no le da bolicia, que no hay una complementación tampoco con la provincia de Buenos Aires. Efectivamente es imprescindible, en beneficio porque... ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo queremos hacer contra alguien, contra el gobierno nacional, contra el gobierno de la ciudad autónoma que es Macri hoy. Dejémonos de pavadas. Hagamos, asumamos y hagámonos cargos del problema real y concreto de un vecino y ciudadano de la ciudad que está harta de maltratos, está harta de incumplimientos. Acá debe conformarse una mesa de tres patas, entre la ciudad autónoma, el gobierno nacional y la provincia, para enfrentar... Acá entre el 40% de los que trabajan en la ciudad de Buenos Aires viene de afuera, viene de fuera de la ciudad. Entonces no podemos aislar todo este tipo de temas, hay que sentarse con grandeza, sin mezquindades, por eso... Nosotros mandamos un mensaje de una Buenos Aires para todos, un mensaje al gobierno nacional que no venimos a... en una confrontación, porque sí, política con el gobierno nacional. Venimos a intentar resolver problemas. En las iniciativas que entendimos progresistas y que aportaban a la democracia, al bienestar del pueblo, al país, hemos acompañado al gobierno nacional. Y en otras nos hemos opuesto, como fue el tema del Tren Bala. Los primeros que salimos a decir que era un disparate, que para llegar al Tren Bala había que poner en regla el tren tradicional y reconstruir el circuito ferroviario argentino. Pino, ¿te sentís con capacidad de gobernar? Porque viste que hay como una idea, un mito muy instalado, que dice la izquierda, la centro izquierda, no sabe, no puede o no quiere gobernar. Yo creo que nosotros estamos, en la medida que desembarcamos firmemente en la Ciudad de Buenos Aires, todos los cañones nos apuntan, porque efectivamente damos muy bien de arranque y de pique, y significa un problema tan grande que seguramente Macri, acababas de decir, que tome la decisión de venir a la Ciudad de Buenos Aires. Y la artillería de los candidatos o del gobierno, y del ministro coordinador que hoy salió con munición gruesa a volver a colocarnos calumnias de los disparates que hemos oído, efectivamente le generamos un problema. ¿Por qué le generamos? Porque esta fuerza tiene una enorme capacidad. Venimos estudiando la ciudad hace muchísimos años. Creo que es una fuerza que concentra una cantidad de técnicos y especialistas en temas de la ciudad, enorme. Podemos discutir cualquiera de los temas, y a la vez nosotros venimos con experiencias. Es decir, que te sentís capacitado para gobernar. Toda mi vida yo he gestionado, en fin, no me ha ido nada mal en mi vida. De cero trabajo desde los 17 años, he creado varias empresas, y he colocado mi propia producción en todos los mercados del mundo. Y hoy por hoy, ¿en qué comenzarías, digamos, vos como porteño, como habitante de la ciudad, al margen de lo que has comentado, ¿qué sería lo primero que, suponete que los porteños te eligen, irías por eso, que a vos te moleste diariamente? No, por supuesto que es el maltrato por el abandono, y son los múltiples reclamos del ciudadano de la ciudad. Está el tema de las escuelas, está el tema de la vivienda, tenemos 100.000 viviendas, hace falta 500.000 personas. Ahora, ¿qué presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires? 15.500 personas están en la calle. ¿Qué presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires? Porque, digamos, no es problema de presupuesto. El 97% del presupuesto de la ciudad autónoma se toma de los impuestos de la ciudad. Es decir, que tiene una bajísima... Tiene la autonomía. Enorme autonomía, bajísima dependencia. Es decir, que cuando Macri dice, no me dejan, me pone en polo. No, bueno. Macri ha hecho verdaderos disparates, tuvo 100 millones de pesos para iniciar la cuestión de los subterráneos, finalmente no lo hizo, lo destinó a otras cosas, lo tomó en préstamos al 12%, terminó colocándolos después al 9%, en fin, los disparates que ha cometido. Ahí tenemos el empresario moderno que finalmente ha demostrado una enorme mediocridad en su gestión. Pero yo no prefiero... Prefiero hablar de las propuestas concretas que nosotros traemos. Tenemos propuestas para el transporte, hay que construir las redes transversales de subterráneos, todo pasa ahora por confluencia a la Plaza de Mayo. Acá hay que unir transversalmente desde Barrancas de Belgrano a Flores y así varias líneas que faltan cuatro líneas a hacerse. Descentralizar a la ciudad, ¿no? Descentralizar a los subterráneos deben estar hasta las 12, una de la madrugada. ¿Qué hace el hombre que después de la noche no tiene subterráneo? Tiene que pagar el taxi con la suma de la tarifa. ¿Cómo se hace? Digamos, todo esto es maltrato concreto del ciudadano y ni qué hablar la interrelación con la región metropolitana de Gran Buenos Aires para llegar a la ciudad. Yo recién veí más que decir que un noticiero. Sí, el informe que te veía que... Por eso, al ministro Fernández, yo le diría, la sociedad debería condenarlos, pena mayores, un mes de viajar el general Sarmiento para estar a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana en la capital y regresar. Enseguida nos vamos a meter con ese tema. ¿Qué harías vos con la policía famosa metropolitana que pareciera que no sirve para nada? Mirá, es un proyecto que nace mal. Es un proyecto que nace sin presupuesto. Por supuesto que es legítima la intención de tener una policía propia. La tienen todas las provincias. ¿Por qué no pueden tener la ciudad de Buenos Aires? Pero la policía real de la ciudad de Buenos Aires son las 54 comisarías que tienen que pasarse a la ciudad de Buenos Aires. El traspaso de las 54 comisarías con su dotación y su presupuesto no se hizo nunca. Como no se han traspasado sectores de la justicia, que es lo que se ha hecho con todas las demás provincias, ¿por qué la ciudad autónoma de Buenos Aires no está en igualdad de condiciones con los otros estados autónomos, provincias autónomas? Entonces, este es un tema central. La Metropolitana actualmente funciona solo para dos comunas. En 13 comunas, no hay policía metropolitana, ¿por qué? Y porque no hay presupuesto. Esas dos comunas nos cuestan más de 200 millones de pesos mensuales. ¿Vas a ir a buscar alianzas con otros partidos? Por supuesto, nosotros ya somos un movimiento constituido por varias fuerzas, pero seguramente nosotros el día 16 de mayo, en un acto público, lanzaremos los candidatos, la campaña, completaremos... ¿Tenés compañera de fórmula o no? ¿Puede ser compañera? Puede ser, pero hoy no te voy a alargar más prendas porque son las primicias para el 16 de mayo. Pero Claudio Lozano sí va a ir de primer candidato a diputado nacional. Y estamos trabajando, por supuesto, con nuestros propios... ¿Y qué pasa con Proyecto Sur a nivel nacional? Va a tener candidatura. No, pero tranquilo, si todavía los demás candidatos no están definidos. Yo he trabajado todo... ¿Pero vas a ir con un candidato propio o está cerrada la posibilidad de un acuerdo con Ricardo Alfonsín? Sí, con Ricardo Alfonsín, por supuesto. Esta fuerza, dijo, a nivel nacional, vamos a construir una fuerza que sea la alternativa y opción a la UCR y al PJ. A nivel nacional. En el municipio, hace lo que quieras, no me va a determinar la política nacional del municipio. ¿Y vos tratás de que Biner sea candidato? Por supuesto, durante todo el verano yo estuve lanzando la idea de la unidad de las cuatro fuerzas del centro izquierda como motor que traccione a ciudadanía independiente y a pedazos de migración de la UCR o del PJ. Y le hemos dicho, y yo le digo, le repito, sería, la verdad, algo muy bueno la definición de Hermes Biner. Nosotros decimos, Hermes Biner y nuestra pensadora y referente del Proyecto Sur Alcina Argumedo es una fórmula muy buena para todo el espacio. Acá hay que construir con grandeza el futuro alrededor de un proyecto que nos diferencie claramente del bipartidismo. Nosotros decimos recuperación de los recursos, defensa del medio ambiente, reconstrucción de la petrolera federal y los ferrocarriles, investigación de la deuda. Estos son platos principales junto con democratización de la democracia. Ferrocarriles. Vamos a escuchar lo que decía hoy el jefe de gabinete, Alberto Fernández, sobre vos. Aníbal. Aníbal. Se cienden dos vagones en AEDO. Pero después se van a Ramón Mejía y en Ramón Mejía encienden tres vagones y después en Ciudadela encienden tres vagones y en Líñez no llegaron a encenderlos porque las fuerzas de seguridad estaban preparadas para esa situación. A mí las casualidades ya no me gustan más, pero acá hay una casualidad muy grande y que es para destacar. Cuando Solanas presentó su película, ese día quemaron los trenes en AEDO y hoy que él presenta su candidatura en la Ciudad de Buenos Aires queman los trenes en AEDO. Es una casualidad que yo la quiero destacar, pero le doy un dadito reciente, fresquito, calentito, como dice mi abuela. A la altura del paso peatonal de la calle Terrada, en Flores, a una cuadra de Nazca, se demostró que se han quitado los elementos de fijación de las vías donde se produce el descargamiento. ¿Qué quiero decirle con esto? Que está demostrado el sabotaje. Esto está todo armado, esto está claramente armado y preparado para hacer eso. El hombre y la mujer de trabajo que va todos los días a ganarse su mango puede enojarse, puede putear un poco porque las cosas se retrasen, pero no va nunca a prender fuego los vagones. Le digo, quiero denunciarlo, no me quiero callar la boca y quiero denunciar también la casualidad de que cuando Solana lanzó la película se prendieron fuego los trenes en Aedo y ahora que se largan en alza su candidatura se prenden los fuegos en los trenes en Aedo. Esa casualidad la quiero denunciar y denunciar lo que le estoy comentando, este sabotaje que se produce en la altura de la calle Terrada, en Flores, y que encontramos la falta de los burones que sostienen las vías. Estas cosas hay que denunciar, no nos callemos más, por Dios. El daño se lo hacen a todos los argentinos y lo que es peor no es solamente el descarreglamiento para provocar el enojo o el teórico enojo para generar... Bueno, no, la vendedora ha dicho. Sí, un incendiario con una organización extraordinaria y con tanta inteligencia que la mejor manera de promocionarlos es quemando los trenes. La verdad, cuesta creer que el gobierno de Cristina Fernández pueda seguir teniendo semejante mamarracho como ministro coordinador. La verdad que es lamentable, esto es una verdadera vergüenza. Lo que tiene que explicar el gobierno nacional es hacerse cargo del maltrato inhumano que le proporciona esencialmente a los trabajadores argentinos y a todo tipo de usuarios. ¿Por qué no ha reconstruido ni un kilómetro de vías del sistema ferroviario? ¿Por qué no ha realizado una auditoría de inventario de todos los talleres con su maquinaria que le entregaron a los concesionarios y que se lo robaron entero? ¿Qué hacen con los 800 millones de pesos que le entregan de subsidio a las concesionarias? Esto es una verdadera vergüenza y lo seguimos tolerando. De la acusación anterior ¿qué quedó? Porque vos lo habías creído. La acusación anterior nosotros lo creyamos se disculparon, no pudieron probar la acusación sobre ninguno de los nombres de presuntos incendiarios. Esto es una vergüenza sinceramente. Pero, tendría que estar... ¿Qué te ponen a vos en la... Mira por qué? Porque vos tocas el tema de los trenes... El tema es que nosotros hemos desembarcado la ciudad de Buenos Aires y pisamos muy fuertes y seguramente estaremos en el balotage. Entonces, no lo toleran. No es casual que desde que comenzamos a estudiar y trascendió que podíamos ir a la ciudad se desató una campaña de calumnias motorizadas por el propio Aníbal Fernández, ministro de Gabinete. Hay que ver las calumnias que se lanzan desde los programas de la televisión pública. Nos recortan yo finalmente soy el gorila, soy el hombre que ha votado todos los proyectos del PRO cuando esto no es verdad y es frente para la victoria que le votó al señor Mac el 70% de los grandes proyectos de la gestión de Mac ¿Qué habría que hacer con los trenes hoy por hoy en la Argentina? Y hay que comenzar su reconstrucción pero su reconstrucción no es ese negociado que anunciaron que le iban a comprar 10 mil millones de dólares de material ferroviario a los chinos ese es un insulto a todos los argentinos a la ingeniería argentina ferroviaria a los trabajadores ferroviarios acá hay que reconstruir los talleres hay que hacer una auditoría de inventario de los talleres que los concesionarios repongan todo lo que se robaron y hay que empezar a reconstruir el sistema ferroviario acá hay que reconstruir una primera etapa llegar a 18 mil kilómetros de reconstrucción para reconstruir todos los trenes interurbanos de los principales 5 grandes ramales troncales el que iba a Cuyo el que iba a Córdoba y llegaba hasta Tucumán Salta el que iba al norte de Santa Fe Posadas y el que llegaba a Viedma es muchísimo lo que se puede hacer pero recordemos que las capacidades están Argentina construyó el más perfecto y desarrollado sistema ferroviario de América Latina con una ingeniería ferroviaria capaz de haber construido la primera locomotora aerodinámica del mundo en 1954 la locomotora del ingeniero Porta que hacía 155 kilómetros por hora en la trocha angosta gracias Pino muchas gracias muchas gracias de aquí a